Por favor, ay no, yo no soy enferma. Buenas noches, seguidores de Acronoticia, nos encontramos en estos momentos en urgencias a las afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Nuevo Casas Grandes, donde se presenta una nueva queja ante esta institución médica federal, unas personas que venían a hemodiálisis pues no fueron atendidas, una de ellas proveniente del municipio de Ascensión mencionan que pues el sindicato ya supuso que se tuvieran un segundo turno, pues ellos de manera recurrente requieren este servicio aquí en Nuevo Casas Grandes y pues les imposibilita para ir a Ciudad Pares. Betty, ¿nos puedes platicar qué está sucediendo aquí en el IMSS? Pues mira Karina, ya ando acá ahora con el IMSS que me marcan estas personas que vienen de Ascensión, que parece que tuvieron aquí una controversia y salió el director a decirles que no se les iba a poder hacer el hemodiálisis, que por instrucción del nuevo sindicato, que el médico que los atiende está de vacaciones, pero el que se queda de sustituto ahí, le impidieron, le mandaron un giro de que no se presentara y pues me hablan para ver qué se puede hacer, que porque solamente que sea urgencia los van a atender y si no los van a mandar a Ciudad Pares, quieren que desaparezca el turno de la tarde y pues seguimos con lo mismo, si quieres entrevistarlos para que ellos se lo digan. La atención que ustedes requieren es urgente y de manera periódica aquí en el IMSS de Nueva Casa Grande. Yo vengo martes, jueves y sábado y me es urgente venir porque como ya tenemos, ya no podemos tener algunas, ¿cómo decía? una vida normal, pues nos afecta mucho. Muchos de nosotros pues ya no podemos hacer nuestras necesidades fisiológicas, lo que es el orinar normal, pues no, no tenemos ese, pues ya no podemos hacer eso y el transcurso de que no nos den la hemodiálisis, pues agarramos nosotros, retenemos líquidos demasiado y pues nos intoxicamos, pues no podemos morir pues, pero nos da la opción de mandarnos a Ciudad Juárez, es un gasto excesivo pues también para la institución, pues nomás por un capricho de un personal de, pues del sindicato. ¿Qué les mencionó ahorita el médico que salió a hablar con ustedes? Creo que el sindicato había dicho que ya no quería segundo turno, este turno pues. ¿Este turno? Sí, el turno de la noche. ¿Que es donde ustedes se reunían para las hemodiálisis? Sí, pero hay tres máquinas que nos pueden atender, pero no quieren atendernos. O sea, máquinas hay, hay infraestructura, pues está la institución, están las máquinas, está el personal, nada más que el sindicato nos está negando la atención médica, eso es lo que nos están explicando los directivos, entonces yo creo que no es justo porque nosotros, o los que están trabajando o los que tienen el pago de, pues su pago para que nos den la atención médica, en el caso mío yo estoy pagando el seguro porque pues yo lo requiero. Y pues no estoy, no estoy faltando pagar mes con mes, para que el sindicato venga con un capricho, pues a negarme a la atención médica, porque es una negación al servicio médico. Me sentaban que si fuera urgente si los atendían, pero en realidad es urgente a las hemodiálisis que ustedes están. Sí, exactamente, que son de cara a la gente. Sí, también, pues yo vengo dos veces por semana, pero pues también que si no, no, el sindicato no lo va a atender, ya si nos sentimos mal tenemos que venir a urgencias, y no más, ya giraron la orden de que los, sí, el enfermero que estaba a cargo, no, no nos atienda, no nos den la diálisis. Y aquí van a permanecer ustedes hasta que se les dé la atención, porque pues ahora no. No, pues ahorita ya no nos van a atender, dicen que no. ¿Se van a regresar a Asensión? Yo les comenté que, ¿cuál es que va a pasar? Pues pues tienen que venir de todos modos, vengan, como quiera, pues atienden, pero como quiera. Yo el día de mañana tengo que venir a checarme el cartéter, porque a mí se me dobló, tengo que venir a ver si me lo reinstalan mañana, durante la mañana, pero pues no sé, va a estar, no sé, ya no sé si, pues sí, sí tengo que venir, o tengo que gastar ese, pues en la avenida. Más gasto. Sí. Pues ya, ya lo ves Karina, cuando no es directivo, ahora es el sindicato, aquí lo único es que el derechohabiente se está viendo afectado, incluso pone en riesgo su vida, porque como dicen ellos, está en una bolsa que tiene una limitancia, por eso esta persona viene cada tercer día, el otro cada dos días, entonces si le están diciendo que venga mañana, que venga hasta el jueves, a ver si lo atienden, entonces va a poner en riesgo su vida, yo creo que vamos de mal en peor, tenemos que hacer algo, yo no sé, los señores se van a regresar ahorita, lo del cartéter que yo sepa es muy peligroso, puede encontrar una infección, entonces aquí es una, estar atentando contra la vida del derechohabiente. Por un capricho del sindicato. Por un capricho del sindicato. ¿Quién es el ahora titular del sindicato? Creo que el Araluz, algo así, Araluz, algo así es, acaban de cambiar hace poquito. Entonces yo creo que habría Karina de hablar con él, porque se puso, que, ¿por qué no nos pone mejor a que no paguen la cuota? Si quiere manifestarse ante el director, pero no con algo que atente contra la vida del derechohabiente. Yo digo que ahí está mal él, si quiere manifestar que lo haga de otra manera, no atentando contra la salud de los derechohabientes. Muchísimas gracias, vamos a tratar de localizar a Antonio Araluz, creo que se llama Antonio Araluz, desconocíamos quién era el nuevo titular del sindicato, ya tenemos conocimiento, y pues lamentable esta situación que se vive aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se les niega la atención médica a los pacientes de hemodialisis.